buenas 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 pues miren nos encontramos en otro punto de la colonia belén ahora pues estoy digamos acá en la calle principal vamos a caminar un poquito aquí por las calles para que ustedes vean cómo está el ambiente como ustedes vean un poquito más de cómo está la calle de la belén en estos momentos saluditos ahí para todos los que siempre ven mis vídeos desearles siempre lo mejor que tengan un año nuevo pues lleno de muchas bendiciones y que se le hayan pasado bonito este fin de año pues aquí queriéndoles a ustedes compartir un poquito de sus lugares para que siempre digamos siguen al pendiente de las páginas y pues ahora me venido a la prestigiosa colonia belén ubicada digamos en el municipio de conchagua pues miren así está el ambiente a estas horas de la mañana está este día y esperando que pues cuando veas el vídeo pues me des compartir y pueda digamos disfrutar de este bonito lugar como lo es en la colonia belén acá vamos caminando aquí por la calle principal y este decirle pues que a mano derecha de la pantalla es la entrada del famoso megatech de este lugar y este a castellado pues hay muchas casas más de unos amigos que conozco por ahí aquí para adentro también hay otros lugares así es que ahí está y pues aquí está lo que es el megatech el megatech y ahí para dentro del megatech como les iba diciendo el famoso megatech ahí está ahí está para que lo puedan ver este es el famoso megatech que está ubicado en la colonia belén y pues seguimos caminando por la calle principal ahora pues vamos a montarles un poquito más para que ustedes conozcan más de este lugar tan bonito y puedan ustedes digamos allí disfrutar un poquito de sus lindos paisajes que tiene la colonia belén así es que esperando pues que cuando veas este vídeo pues les guste porque la idea siempre es la misma agradar a todos ustedes con los vídeos y pues siempre pues que la pasen bonito si estamos caminando por la calle de la colonia belén mire para que vean ustedes un poquito cómo está en la actualidad y pues así es lo que vaya a ustedes acá en esta colonia en la calle principal a lo mejor digamos no voy a abarcar todo con el vídeo porque he empezado por el ombligo cabal de la colonia pero poco a poco les voy llevando vídeos para ustedes de muchos lugares y esta colonia pues es grande no la puedo llevar en un solo vídeo pero mire así está las calles de la colonia belén así comencé esta página llevando vídeos como este y me acuerdo que aquí vine una vez a hacer un vídeo en vivo por primera vez me metí esta colonia y fue muy popular el vídeo cuando apenas empezaba con la página hace aproximadamente dos años ya mire exista todavía la colonia no ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora y pues aquí estoy para presentarse la que tenemos digamos la casa de la amiga ahí y pues éste ahí todo bien bien todo tranquilo por acá por esta colonia todo normal como debe ser en todos los municipios está normal así es que no 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 hay que pintar digamos de de peligrosos los lugares cuando no se sienten peligrosos y pues yo bueno yo en lo personal pues yo me siento tranquilo y no veo pues nada malo aquí todo bueno todo bonito en estas colonias tan bonitas como la colonia belén así es que por ahí estamos llegando ya lo que es el sector la línea que tengan una idea pero este no sé si con el vídeo voy a llegar hasta allá pero ya allí es la calle principal bien la calle principal que va de la la que va para san miguel la carretera principal esa es la colonia belén así es que saluditos allí para todos los que van en el vídeo y esperando pues que lo disfruten y que se sientan como que andan acá conmigo a la par viendo digamos sus calles lo que poco ven en otros lugares aquí lo van a ver en esta página siempre para que lo disfruten a lo grande al estilo de su servidor misael gómez bueno pues vamos a llegar hasta por aquí con el vídeo solamente le voy a enfocar un poquito lo que es la línea de todas las líneas para ahí está para ustedes aquí está la colonia belén con todos los poderes allí la señora y y firulay que no falta ahí está mire ahí con este vídeo hemos llegado hasta la línea y un paro línea y hemos llegado hasta el despido principal ya con este me despido esperando que le hayan visto bien el vídeo lo hayan disfrutado desde acá desde la colonia belén para ustedes saludos bendiciones y será hasta la próxima con un vídeo más desde acá de este bonito lugar saludos